muy buenos días perú muy buenos días ecuador muy buenos días bolivia aquí está la parte del personal de esa latina ahorita nos encontramos en el mercado de lo que es si uno bueno pues buenos días lo que realizamos en este mercado son lo que son las compras virtuales y como verán ellos son parte del personal que trabajan en gx hace latina y ahora acá no para que los conozcan a ellos los voy a presentar porque ellos ya tienen que dirigirse a trabajar y media hasta las seis de la tarde vía videollamada con todos los clientes porque tienen que tener conferencias tienen que coger los productos y lo llamamos nosotros compras virtuales les voy a presentar aquí uno por uno hola amigos soy luis hola soy leo hola estoy escriben hola soy bea hola soy li li y seguimos con lo que es aquí las compras virtuales vamos a empezar a ir a otras tiendas para que ustedes puedan ver cómo es lo que nosotros vamos a comprar qué es lo que vamos a comprar y consultar y preguntar distintos tipos de productos ya les dije si quieren que consultemos algún tipo de producto en especial pónganlo en los comentarios y vamos a ir a esas tiendas a preguntar de todas maneras lo vamos a cortar un rato porque nos vamos a dirigir ahorita al sector de lo que es ferretería para que ustedes puedan ver ferretería vamos a lo que es ferretería ahorita y poder consultar uno que otro producto bueno entonces me despido y continuamos en unos breves minutos